Y en medio de la pandemia, una cucuteña universitaria representó a la región en Iberoamérica, siendo una de las seleccionadas para hablar del miedo que sienten las mujeres cuando salen a la calle. Este trabajo investigativo tendrá un reconocimiento a nivel internacional. Cúcuta fue representada en la red iberoamericana de imaginarios sociales por Mónica Méndez, una joven universitaria que enfocó su trabajo de investigación en el miedo urbano femenino que existe en la región. Y sería muy interesante poder implementar una pedagogía ciudadana que ayude a ampliar nuestro concepto, nuestro panorama, frente a lo que significa el miedo urbano femenino en nuestro contexto y sus consecuencias. La cucuteña de 20 años de edad debutó en el concurso compitiendo con representantes de países como España, Brasil, Argentina, México, entre otros. El objetivo era dar a conocer esta problemática creciente en la ciudad, de manera que se pueda brindar mayor seguridad a las mujeres cuando salen a la calle. Representar a mi ciudad y a la Universidad Francisco de Paula Santander es reconocer que a partir de esta oportunidad que tuve, se me abre una puerta grande para mi vida profesional y como investigadora en formación, donde gracias a estas personas que son unos eruditos en el campo de los imaginarios o de las representaciones sociales. Obtuvo la oportunidad para que su trabajo sea publicado como un capítulo de libro en una colección de e-books académicos bajo el sello editorial de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación de México.